Ritmo noventa y seis. Más variedad y solo éxitos. No hay excusa para perderte. El ritmo de la mañana. Búscanos en YouTube. Ritmo noventa y seis. Suscríbete, danos like y activa la campanita. Ritmo noventa y seis. Solo éxitos. Alexander, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Con música para que te quedes pegado todo el tiempo. Dale más. Ritmo. Dale más. Ritmo. Llorando. Con Ritmo noventa y seis. Solo éxitos. Noventa y seis punto cinco. Tu ritmo. Ritmo noventa y seis. Es parte de la historia de tu vida. Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Mediano. Solo éxitos. Más variedad y solo éxitos. ¿Sabe quién es? Ritmo noventa y seis. Solo éxitos. Ritmo noventa y seis. Música con alma joven. Ritmo noventa y seis. Ritmo noventa y seis. Tocando la música con la que tú creciste. Y las de ahora. Ritmo noventa y seis. Solo éxitos. Aquí tenemos éxitos para todos. Ritmo noventa y seis. Ritmo noventa y seis. Aquí suenan tus favoritas. Y adivina quién viene por ahí. Ritmo noventa y seis. Solo éxitos. ¿Sabías eso o no? Ritmo noventa y seis. Más variedad y solo éxitos. Ritmo noventa y seis. Solo éxitos. Escúchanos desde tu casa. A través de tu smart speaker. Ritmo noventa y seis. Solo éxitos. Más éxitos. Para que la cantes todas. Ritmo noventa y seis. Solo éxitos. Ritmo noventa y seis. Un, dos, cinco. Ritmo noventa y seis. 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 Gracias.